Tu país, países hispanohablantes, todos los países hispanohablantes como Perú, Colombia, Argentina, México, El Salvador, Cuba, siempre vamos a escribir en katakana porque no son palabras originalmente japonesas. Siempre vamos a escribir en katakana. Tu nombre en japonés también siempre vamos a escribir en katakana. Para poder escribir tu nombre en japonés vamos a seguir aprendiendo poco a poco a leer y escribir este segundo grupo de letras japonesas katakana. Ahora nos toca ver kanji, letras chinas. En una sola palabra kanji es ideograma. Significa que lo que antes era un símbolo ahora es una letra, es un kanji. Antes era un dibujo pero se convirtió en una letra, un kanji. Cada kanji, cada una de estas letras chinas tiene un significado. No cada palabra sino cada letra tiene un significado. Por ejemplo, aquí tenemos una línea, es una letra, es un kanji que significa uno. Solamente es una línea pero ya es un kanji y tiene un significado. Aquí tenemos otro kanji, son dos líneas. Esta línea es más larga que esta, significa dos. Ahora tenemos tres líneas. Esta línea es más larga que estas dos. Es un kanji que significa tres. Muy bien, ya aprendimos tres kanjis. Uno, dos y tres. Este cuadrado que tenemos aquí también es una letra. Es un kanji que significa boca. Aquí tenemos un kanji que significa lluvia. Aquí tenemos cuatro puntitos, son gotitas de agua, lluvia. Antes era un dibujo, solo era un dibujo pero se convirtió en una letra. Y ahora este kanji significa montaña. Más o menos tiene la forma de una montaña, ¿no? Antes era un dibujo, ahora es una letra, montaña. Aquí tenemos otro kanji que significa árbol. Más o menos tiene forma de un árbol, ¿no? Árbol. Y ahora, ¿sabes cómo se escribe bosque en kanji? Solamente escribimos uno, dos, tres árboles y ya tenemos otro kanji que significa bosque. Árbol, bosque. Árbol, bosque. Estas letras chinas, los kanjis que manejamos en el idioma japonés, ahora la pregunta es ¿cuántos kanjis hay? Algunos dicen que hay más de cinco mil kanjis, diez mil kanjis, pero la verdad no se sabe. Nosotros los japoneses tampoco sabemos cuántos kanjis existen. Pero en colegios, aquí en Japón, en primaria son seis años, nosotros aprendemos mil seis kanjis. Y en secundaria básica, los primeros tres años de secundaria, nosotros aprendemos mil ciento treinta kanjis. En total son dos mil ciento treinta y seis kanjis. Y se podría decir que estos dos mil ciento treinta y seis kanjis son los más utilizados en el idioma japonés.